2, 1 Bienvenidos a De Qué Se Habla Un programa donde invito amigos, conocidos o gente que admire un montón A hablar de distintos temas Hoy tenemos de invitado al gran ¡Rody Garrido! Oye, bienvenido Muchas gracias Amigo Eso quería saber ¿En qué sección me colocabas? No, amigo Yo no sé si te pasa a ti, yo igual soy más inseguro Entonces, yo siempre trato de amigo A gente que yo no sé si me consideran amigo Es que es difícil saber eso Y no se le pregunta No te voy a preguntar Porque hay una presión social acá en el programa Ya, pero tú me consideras un amigo Obviamente hay que decir que sí Yo prácticamente, es que Quiero un amigo Quiero un amigo Tú para mí eres como un conocido Sonó brígido Es que es triste Pero no hemos visto dos veces Sí, pues no hemos salido Para mí un amigo es un hueón que se cuenta secretos Ya, por ejemplo Yo de amigo, no sé Tengo a Sorín y al Yona Bueno, Vicente también Ya, ahí la cagué de nuevo ¿Viste? Empezáis a seleccionar Nos ponemos bajo aprieto Pero es que no hemos visto poca presa No, no, pero mirá Tú para mí eres un amigo ¿Por qué? Porque Porque sí A veces hay porque sí Pero pueden haber niveles de amigos Me refiero No es necesario que todos sean tus mejores amigos ¿Cachai? No, no, pero por ejemplo Tú Confiaste en mi trabajo Y me apoyaste en algo Que para mí era importante Mira, voy a buscándole ¿Por qué? Ya, la cagué Sí Ah, Claudio y el Roddy No, yo diría Yo diría No, el Roddy con el Roddy somos amigos Y si dice Ya, pero son buenos amigos No, somos amigos No, no hemos salido a carretear No, no hemos cortado Es que eso Ahí hay otro nivel ¿Viste? Falta como Falta una salida Sí Igual porque Como amigos de trabajo Puede ser Ah, son compañeros de trabajo No Es raro No me voy a meter a mí En sus proyectos Pues bueno La cagué Oye, Roddy, amigo Amigo, amigo mío Sí Bienvenido de que sea Un programa donde conversamos cosas Te voy a dar unos títulos Tú me los vais confirmando Vengo con miedo Vengo con miedo ¿De verdad? A ver, ¿por qué? Porque no quise ver ningún capítulo Para que sea como lo más natural posible O sea, para que sea Natural, normal Porque si veía algo Iba a venir con algo preparado Ya, bueno ¿Cachai? Mira, yo ya venía con la mente Y dije Puta Estos son los típicos Que le sacan clip a TikTok Y se hacen viral Y dije ¿Qué puedo decir? Para que la gente saque un clip Para que el agua pegue Como para sacar algo Ah, sí Dije, voy a inventar un cagüín Igual usaste una buena táctica Que es no ver el contenido Antes de ir Igual toda la gente Ha hecho lo mismo No verlo No, no, no Yo tenía muchas ganas de verlo Por el Veía que subías cosas Como La fotito Lo que estabas ahí haciendo Y aparte yo a ti Te encuentro alguien Súper entretenido O sea, en tu stream Gracias Cuando me he quedado viendo Y dije Mira, un podcast Hablando ahí Conversando con Claudio Debe ser entretenido Sí Y no lo quise ver Solo por eso Dije para que sea natural Normal Igual es buena táctica Sí Ya mira, tengo el primer título Para seguir esto mismo Que estaba hablando Creador de contenido Sí o no Exacto, sí Sí, de hecho es la palabra Que me Que tú te identificas como Hola, soy Claudio Comediante Tú soy Roddy Creador de contenido Creador de contenido Sí Puta, hace tiempo Me hice en TikToker Ahí Hace tiempo Empezó a ocuparse Harto la palabra TikToker Que a mí no me ¿No te dio una hueá en la cabeza? Me dio algo No sé, fue raro Pero por ejemplo Cuando la gente te para Y dice Oye, tú soy el Roddy Al de los videos Sí, es mi pega Sí, hago videos ¿Cachai? Pero cuando te dicen Me dijeron TikToker Fue en un mall Y era un grupo Como de cinco cabros chicos Uy, quedaste para cagar Me dio una hueá Un baile Te dio Un baile de inmediato No, es que No es porque La palabra TikToker Este mal vista Sino porque A veces siento Que te encasillan En una red social O algo Por ejemplo Antes estaba de moda Youtuber O sea, cualquier hueón Que hacía cualquier cosa Era Youtuber ¿Cachai? Tú hacías algo en internet Y eras Youtuber Y eso como que No me gustaba mucho ¿Por qué no? Pero puede ser Puede ser por el Como por Lo que la gente asocia Con el concepto TikToker Como que Cuando uno piensa en TikToker No te imaginás A gente que trabaja Bien en TikToker Sino como Te imaginás A niños Un puto un poco cringe Bailando Como una hueá Que uno no quiere hacer No, no, no Es que Como que Al encasillarte En una aplicación Es lo que te decía Cuando le decían A todos No sé Tú hacías cualquier cosa En internet Decían Youtuber Claro Y era como Tú te dedicás A eso nomás Pero Igual uno que hace La pega de atrás Hace mucho más Que generar solo videos Porque tú Puta Generás ideas Estás todo el día Pensando en qué hacer Tratás de ir mejorando Hacer distintas cosas Entonces de repente Bueno igual tampoco Oye Roddy Garrido El creador de contenidos Tampoco es Pero esa hueá Pero por lo menos El Roddy ¿Cachai? Pero cuando te encasillan No me gusta Como que Yo creo que le pasa A cualquier persona Como que se dedica a algo Y te meten ahí En ese grupito Que quizás No te identifica al 100% No Pero igual El creador de contenido Incluye todo Porque crear contenido Es Bueno El pre Mientras estás Creando Grabando Digamos Posts La idea Todo Como creador de contenido Es como el todo De la web De hecho la palabra La palabra influencer Se empezó a ocupar Arto ahora también ¿Cachai? No te gusta influencer Tampoco me gusta influencer No me gusta influencer Tampoco No es cierto No Pero ojo No es que estemos Desmereciendo más No es malo Pero es que hay gente Que lo hace bien Es por ejemplo Que te encontráis a Alexis Sánchez Y le digas Oye Alexis El futbolista ¿Cachai? Es como ¿Por qué? Si es Alexis Sánchez ¿Cachai? Alexis Sánchez Es mucho más que un futbolista ¿Cachai? Ah ya entiendo A eso me refiero A eso quiero llegar Que a veces tú Tú como por nombre Haces distintas weas Sí pues ¿Cachai? Tú no andás diciéndole Como no sé Juanito el ingeniero O Pedrito el publicista Ah ya buen punto ¿Cachai? Como que Juanito Pero la gente igual Necesita meterte En una wea Te creen en casi Como él es Roddy ¿Qué hace? Ah ya Y ahí viene el otro Dame un momentito Por favor Querido Roddy Garrido Esto es mentira Porque es una mención grabada Oye queremos saludar A nuestros grandes amigos De Mindy.cl Nuestros amigos que cuidan De tu salud mental Día tras día Porque no hay nada más importante Que la Mindy Síguelos en Instagram Arroba Mindy Guión bajo PS Ellos son Nuestros grandes amigos Mindy.cl Nuestra querida Casa de Apuestas Está apoyando ¿De qué se habla? Porque apostaron Por nosotros Nosotros apostamos En Juegalo.com Créate tu cuenta Con el link Que está en la descripción De este videito Juega responsable Pásalo bien Y por favor Que te pague Un por 5 mil Esa vieja cerda Un abracito enorme A juegalo.com Saludamos también A nuestros grandes amigos De Gorilla Setups Porque este programa Se graba Con una buena torre De Gorilla Setups Cotiza el tuyo Con el presupuesto Que tengas Se acomodan Y te apañan Con lo bueno Tienen increíbles precios Los mejores del mercado Pero no lo dicen Porque son muy humildes Los chicos Arroba Gorilla Setups O Gorilla Setups Punto CL Crear contenido Entonces Es un Es un Es un Detallito Sobre la creación De contenido Perfecto Lo segundo que tengo Anotado amigo Perdón Youtuber 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 Entonces Mejor creador De contenido Si Yo siento que El tiempo Igual ha dado Paso a que Esa palabra Vaya creciendo Cada vez más ¿Cachai? ¿Cuál? El tema del creador De contenido Porque por ejemplo Antes tu veía Cabros que querían Hacer Youtube Pero ahora no sé Veí un tipo Como Ibai Que no solo hace Twitch Sino que el guán Hace eventos grandes El guán se está dedicando A generar contenido Que no es solo Twitch También es Youtube También sube cosas A TikTok También sube Distintas cosas A redes sociales Al final la plataforma Es como la consecuencia Nomás de lo que hiciste Si tú haces Un evento Y tú decís Puta sabes que esto Pega mejor en TikTok Va para allá nomás No es que uno diga Ya voy a hacer algo Para TikTok Voy a hacer algo Donde llegue Va a ser una hueá Nomás Exacto De hecho Eso es como La esencia Creo yo De la gente Que empieza a creer Porque me imagino Que por ejemplo Que cuando nacieron Los primeros Youtubers Youtube fue la plataforma Que te permitía Subir los videos Pero tú no pensabas En hacer videos Para Youtube Sino que pensabas En hacer videos Claro Ahí vemos Donde llegan Ahí vemos Si se viralizan Ahí vemos Si te pega ¿Cachai? Después fue una consecuencia De que estaban haciendo bien Las cosas El hecho de que Pudieras dedicarte A hacer contenido Para Youtube Pero Yo creo Que vas de la mano Con eso Con el ir avanzando Creciendo Desarrollando Y que la gente Deje como De encasillarte En algo así Tan Claro Tan Solo de eso TikTok Igual es bríjido Porque Como Tu público ¿De qué target? Porque ¿Revisabas Esa guaita Muchos joven Muchos adultos Es que Por eso te digo Yo he dedicado El tiempo Que llevo En redes sociales Claro A crear distintos tipos De contenido Por ejemplo En Youtube Que era la plataforma Que me permitía Poder subir La serie que quería hacer Que fue Los cabros Ah verdad Lo recuerdo Esa serie Tenía un humor Muy infantil ¿Cachai? Entonces los niños Tendían a ver la serie Y les gustaba ¿Cachai? El tío Roddy El tío La buena perturbadora El tío TikTok Y subí La serie a Youtube Y llegó harto niño Que de repente Te empiezas a seguir En Instagram En Youtube En distintas redes Pero por ejemplo En Instagram En TikTok Manejo videos Como más Más adolescente Más de gente adulta ¿Cachai? Entonces se genera Como esa 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 brecha De edad Donde el niñito Puede ver Algo con su papá Y el papá también No sé Entonces podría ser No sé Desde los 13 años Para arriba Pero igual han llegado Varias 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 personas Con videos de sus niños Así como de 5 años Que disfrutan los videos También ¿No te da una cosa Como de Como de No sé si mi contenido Es para gente De 5 años Sí Sí De repente No creo que entienda El contexto del video Pero de repente No sé Tenía un golpe O sale un perrito O algo Y al niño le gusta ¿Cachai? Y le tiende a causar gracia ¿Cachai? Claro Pero también de repente Sale un pongazo Sale una Sale un buen volado Sale un buen apuñalado Sí Hay otras cosas Es como que De hecho me pasó Una vez Que un papá Bueno Me acuerdo que estaba Como en una escuela De fútbol Y llega el niño Y dice Saca una foto conmigo Y llega el papá así como ¿Y quién es este weón? ¿Cachai? Claro Y el niño Saca una foto con el Rod Y saca una foto Re emocionado el niño Y ahí era bacán Y el papá así Como que me miró Con cara de ¿Y tú qué subí? Así como Y me dio como vergüenza Mostrarme mis videos Ah me tuviste que sacar Y mostrar No Me dijo ¿Cómo te llamabas Para buscarte? Y yo dije A la hora que me encuentre El último video Era como Como un juez apuñalando A otro ¿Cachai? Y es como No sé Yo dije Y que le dijiste Arroba Nicomás TV No Le digo Rodi Garrido Rodi Garrido Ah ya voy a llegar A revisarlo a la casa Ese niño nunca más Vio mi contenido Yo creo No Ni cagando No Por eso te digo Porque Es súper amplio Por el contenido Que uno hace ¿Cachai? La serie era para niños Los videos De redes sociales Son como Para adolescentes Y todo eso Pero va más allá De tratar de buscar Un público objetivo Va en que de repente Se me ocurre algo Y digo Lo quiero hacer Y lo llevo a la cámara Lo edito Y se sube Y salió nomás Pasa un poco Lo mismo que con la plataforma Como que el contenido El contenido A donde llegue O a quien Es una consecuencia Nomás A mí me gusta mucho eso Como que se me ocurrió Y lo hago ¿Cachai? Y lo subo De hecho con el tema De las redes sociales Esa es como Mi esencia Y no la he querido perder ¿Cachai? Que es crear contenido ¿Cachai? No quedarme pensando Tanto en Les gustará No les gustará Se entenderá No se entenderá ¿Cachai? Obviamente la experiencia Te va ayudando a pulir Ese tipo de cosas Pero siempre es como Se me ocurre algo Y lo quiero grabar ¿Cachai? Lo quiero hacer Yo creo que te pasa lo mismo Como que Se te viene algo a la mente Y decís Lo quiero hacer Y lo voy a hacer Y buscamos Pero igual No es lo que pasa mucho ahora Que de repente Algo se hace tendencia Y Oh Juan Tengo que hacerlo Porque es tendencia ¿Cachai? No, no, no Y pasa eso Que varias personas Suben como lo mismo Pero es porque Es un trend ¿Cachai? O sea igual Yo he hecho Pero de repente Cuando siento que Lo que está trend Como que me toma Como No sé Si sale la cara De un weón cagado De hambre Que todos están usando Es más probable Que se me ocurra algo Que con un No sé Un baile chistoso Quizás el baile No me nazca La wea No lo haga nomás Lo dejo pasar Si va a haber otro después Sí, pero Por ejemplo Me viene a un weón Que se rasca el audífono La wea Ahí tenía un clip En TikTok Con un cotonito Sí, yo igual La wea No, pero Pasa Pasa eso Porque Pero de verdad Es como de O sea Yo cuando nos conocimos Tú me invitaste A grabar una cuestión Al departamento Que tenía el Nico Y éramos O no me acuerdo De que era el sketch Ah, del cura Del amigo que se volvía cura Sí, sí Eso estaba chistoso Y ese día Ese día nos conocimos Y a mí me cagó mucho La cabeza De que Eres muy bueno Para estar todo el rato Pensando en modo video ¿A qué me refiero con esto? Me refiero como Todo el rato era como Esto mismo Como Oh, me rasco la oreja Ay, el weón llega Le dice al amigo Oh, ese re Como que inventáis el guión En el momento Y yo decía Pero weón Ha hecho esto 17 veces En las horas que llevo acá Con otras weas Como Decís Oh, una planta O igual sería bueno Que la planta Como que saliera una wea Y empezáis a explicarlo Como que solo faltaba Que un weón Grabara los planos Nomás ¿Cachai? Y yo decía Eso es súper cuadrico Porque está ahí Tu cabeza Como que está Todo el tiempo Creando videos Sí, trabajando De hecho A veces me genera Ese tipo No sé si la palabra Estrés Pero estoy todo el día Pensando De repente me estoy duchando Y salgo Y weón Se me ocurrió una idea Weón Buena, buena Muy buena Tengo que grabarla Entonces a veces En tus tiempos Como de relajo O cualquier cosa También se me ocurre De hecho salir conmigo Re fome Porque Podemos estar en un asado Y yo digo Weón Tengo cinco weones Comiendo algo Digo Tengo que grabarlo ahora Porque ¿Cuándo voy a tener A cinco weones Comiendo algo de nuevo? ¿Cachai? Entonces de repente Están todos como Pasándola bien Y yo quiero grabar ¿Cachai? Pero Yo creo que Igual Es súper rara esa wea Como para alguien Que no me conoce De repente Estás hablando conmigo Y yo te empiezo a hablar Como una wea Que se me ocurrió Sí, pues Eso sí Y es súper raro Porque Qué wea este weón ¿Cachai? Pero Es algo que tengo Bien interiorizado ya Como que se me da Es su cero Sí, pues A mí me gusta mucho Bueno, ese día Nosotros nunca te llevamos Como una idea Un guión o algo No De hecho Era como Bueno, tenemos esto Y me gusta mucho Como Tratar de transmitir Transmitirle eso A la otra persona Para que entre todos Vayamos amoldando la idea Y vayamos creando entre todos ¿Cachai? Yo siento que toda la gente De repente en su momento Está haciendo nada Y se le ocurre una wea ¿Cachai? O sería bacán Que X cosa Entonces yo trato De que cada vez que pasen Esos momentos Llevarlo a algo Llevarlo y hacerlo ¿Cachai? Y después ir modificándolo Arreglándolo Como para que Otras personas lo entiendan ¿Cachai? Pero te pasa siempre Por ejemplo Ya, entiendo salir con amigos Así Haciendo el amor O se me ocurrió un video O se me ocurrió una wea Se me ocurrió una idea Por ejemplo ¿Tenéis pareja? Yo sí Y cuando salís de vacaciones O algo así ¿Tienes de crear wea? ¿O también está ahí? Puta mi amor Déjame escribirlo por último Tengo la suerte De que mi pareja Por lo menos entiende Lo que hago A lo que me dedico Entonces yo estoy siempre trabajando Entonces a veces Ella misma me ayuda Para poder grabar ¿Cachai? Igual cuando partí Haciendo videos Ya Puta colocaba mi celular ahí En un trípode Lo apoyaba donde sea Y trataba de grabar mi plano Después lo colocaba En otro lado Y me grababa mi Contraplano Entonces Como que con el tiempo Fui agarrando esa habilidad De poder grabar donde sea Como sea Cuando sea ¿Cachai? Siempre y cuando tenga mi celular Yo puedo grabar algo Entonces De repente No sé Puedo estar de vacaciones Y se me ocurre una wea Y puta Pesco una piedra La pongo ahí en el árbol Y grabo en mi plano Y después grabo el otro Y siempre es así Entonces Mi pareja por lo menos Entiende eso En el sentido de que Es algo que a mí me gusta Sí Me gusta mucho grabar Me gusta mucho crear Y además es tu pega Y además también es mi pega ¿Cachai? Entonces Es algo como que He podido llevar ¿Cachai? Pero Pero sí Igual a veces te estresa Por estar pensando tanto Claro De repente digo Como ya no voy a hacer nada Y digo Igual es bueno un weón Que no esté haciendo nada Imagínate un weón Que no esté haciendo nada Y no quiere hacer nada Y se le ocurre un weón Y como que ahí va Y ahí sale Y era Y de hecho Mis amigos también Han entendido eso O sea Todo mi grupo Mis mamás Mis papás Mis mamás Mis mamás Mis papás Hasta mis perros Ya saben Que si esto weón me vio Es porque se le ocurrió Una weón ¿Cachai? Así que La weón buena weón Qué bueno saber adaptarte a todo Me gustó la parte como de No me armé un trípode weón Con una piedra Un árbol Y un trípode Es que en esta weón Es muy difícil Que te entiendan Y que te apañen ¿Cachai? Es muy difícil Que alguien diga como Imagínate Estás carreteando conmigo Estás pasándola bien Y yo digo Weón ¿Grabemos algo? No weón Porque quiero pasarla bien Entonces es difícil Encontrar gente Que te diga Ya démosle Igual es raro Porque Yo como que soy Más del mundo de la comedia Entonces Ah lo mío es fome Me acabo de enterar Que la mi weón es fome Lo mío es terror Me refiero que Para los comediantes O al menos para mí Es distinto Porque Nosotros no estamos De verdad Todo el tiempo Escribiendo chistes Como la gente Por ejemplo Tú de verdad Decís Puta Se me ocurrió un video Voy a hacerlo Y se hace En el momento ¿Cachai? Con quien esté Quien quiera apañar Y todo Pero a mí por ejemplo De repente se me ocurre un chiste Y lo que hago Anoto la weón en Whatsapp Y luego sigo nomás Como que Siento que Somos más ordenados Como ya Oh puta El jueves voy a escribir Igual debe haber Locos culeados Que se pongan En el asado A escribir Arrega la parrilla Pero no No es tan espontáneo Entonces Eso es plenamente Mira Gracias Al trabajo Que igual he realizado He tenido La El agrado De conocer Varios comediantes ¿Cachai? De conocer Varia gente De distintos rubros Que hacen Distintas cosas Todos desarrollan Todos con el tema De la creatividad Claro Me gusta mucho Rodearme de gente creativa De gente Entonces Te pongo un ejemplo Yo ¿A quién admiráis? Eso quiero saber Aquí una persona Que admires Que admire mucho Mucho Pero del mundo Como de lo que Estaba hablando Como de la creación Ah no Yo Auronplay Auronplay Lo admiro Demasiado Yo Antes de que Auron Fuera moda ¿Cachai? Porque llegó un momento En que fue moda Yo ya lo veía Yo era de esos buenos Que decían Juan ve a este weón Es muy bueno ¿Cachai? Y a él Admiro bastante Porque Se ha sabido adaptar Y siento yo Que dentro de su Discurso Y su Y su trabajo Mantiene esa esencia Del cabro Que le gusta crear Y que no hace las weas Como por visitas Claro Por tren Por seguidores Por plata ¿Cachai? Hace lo que él Quiere hacerlo Hace lo que él le gusta ¿Cachai? Entonces Admiro mucho eso Y Y eso igual Me ha ayudado mucho A querer hacer las cosas Cada vez mejor ¿Cachai? Como Ver que a otras personas Les va bien Y pueden hacer cosas Más grandes Me da más ganas a mí De seguir creciendo ¿Cachai? De seguir haciendo cosas De repente ahora veo Al Ibai Haciendo cosas Bien grandes ¿Cachai? Como evento Muy Muy bueno Y digo Juan Hay que tratar De hacer eso ¿Cachai? Porque a veces Uno se queda esperando Esto mismo Por la invitación Ah Pero son pocos Los que dicen Juan Lo voy a hacer yo ¿Cachai? Sí Es que es difícil Es por eso Tú que trabajás En algo Como creación de contenido Que la gente puede pensar Que es como re fácil Como Ah pero Juan Si el mismo dijo Que graba con un celular Pero sabes que No es fácil Es fácil para ti Que llevas siete años Haciéndolo Por ende ya tenías Un timing de Ah celular listo Se graba Ya te imagináis Cómo lo vais a editar después Entonces te toma menos tiempo Pero Juan Hagan el ejercicio De grabar un sketch ¿Cuántos son? Un minuto Se van a demorar caletas Y va a quedar más fome Que la chucha Es que tiene todo Tiene una magia Juan Ese día Ese día cuando me invitaron Yo estaba como Bueno es imposible Que sean tan buenos No muchas gracias Y bueno Bueno no necesariamente Porque ya No tan bueno Ya Bueno Regular Mira ya Qué bueno que me invitaron No 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 Pero bueno No llevemos todo A que todo tiene que ser chistoso Y de tu gusto Porque hay guayas Que te gustan y no Pero es distinto Que algo sea bueno o no Todo esto Yo creo que Los que nos dedicamos Esto de Yo creo que ya Es espectáculo Ya es como Esta de la generación De contenido Creación y todo eso Ya te convierte En una figura pública Obviamente Entonces Tu trabajo Y lo que tú haces Siempre está Como en la delgada línea De lo que está bien Lo que está mal Lo que es chistoso Lo que no Y entonces Hay un trabajo emocional ¿Cachai? Hay un trabajo mental Te vas dando cuenta Que de repente Hay cabros que Tienen muy buen contenido Y de repente Desaparecen ¿Cachai? Y tú te preguntás ¿Qué fue este buen? Si este buen era muy bueno ¿Cachai? Claro Después te enterás Que entró en una crisis brígida Porque nunca tuvo control De... Exacto ¿Cachai? Entonces de repente No sé Un ejemplo muy absurdo Cuando la gente dice Oye Justin Bieber con depresión ¿Cachai? ¿Por qué Justin Bieber Va a tener depresión Si gana mucha plata Si gana esto? No tiene nada que ver Y de repente Uno veía el trabajo Que hay detrás Como el desgasto Entonces si tú no sabes Manejar eso Que yo creo que Una migaja de lo que sufren Esos tipos de artistas Claro Pero nosotros igual Lo sufrimos O sea de repente Que alguien te comente Que algo está fome O que algo está malo O que algo te va generando Algo ¿Cachai? Te empieza a generar dudas Sí Y yo creo que hay muchos cabros Que se pierden en el internet Porque no saben manejar eso Así como Oh la hueá mala Ay ya entonces la borro Y hay días buenos y malos Y si una Un guan Y ni siquiera uno Porque si tu video lo ves No sé ya De ejemplo 100.000 hueones Te comentan 10.000 Y 30 30 escaletas gente 30 es más gente Es como 10 veces más bueno Que lo que somos ahora Sí Te comentan Oye el video ¿Sabes qué? Puta Antes era el mejor Sí Y te pillan en un día malo Eso te hace pico Como no hay manera De zafar De la hueá ¿Cachai? Entonces no es solo Pescar un videito Y grabarlo Y subirlo Claro Hay todo un trabajo ¿Cachai? De poder Tener esa capacidad De poder aceptar crítica De poder ir mejorando De poder ir adaptando De poder conocer Hasta donde podís llegar ¿Cachai? Y de poder mantener La esencia Que es por lo que partiste ¿Cachai? Claro Por ejemplo Yo partí cuando no había marcas Cuando no había Nada Cuando no era bacán tampoco Cuando no era algo como Era algo raro Sí La cagó Si la mierda Me miraban más raro Que la crezca Mira yo me acuerdo Que yo estudié periodismo Estudié periodismo Estaba anotado acá Periodismo Estudié No me titulé En internet igual No te titulé ¿Pero cuánto te faltó? Nada Me faltó Como la tesis La tesis Pero la hice Pero la reprobé Y después dijiste No pero no Sabes que no la reprobé Es que mira El internet Y eso es lo que Falta mucho que los padres Y la gente que se dedica a esto Igual entienda De 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 buena manera El internet Llegó a revolucionar Todo O sea Cuando mis papás Eran jóvenes No tenían internet Entonces el internet Llegó a abrir Campos Campos laborales Llegó a Cerrar otros Claro ¿Cachai? Y entonces llegó a revolucionar Toda esta wea Hasta En el tema De la educación Y de varias carreras Por ejemplo El periodismo Que era muy de Televisión Radio Prensa Claro Y el internet Era como súper Nuevo Cuando yo me estaba titulando Entonces Mis profesores Venían de la vieja escuela Claro Donde el periodismo Era súper estricto Donde tenía que ir de eterno Donde tenía que ser Bastante formal Pero por ejemplo Lo que estamos haciendo Nosotros ahora Es periodismo Cuando estamos Generando conversación Opinión ¿Cachai? Y no Tenemos un estudio Enorme Con cámaras ¿Cachai? Chucha Perdona Por no invitarte A TVN Julio Pero ¿Cachai? Que esto Ha sido Vamos Una a una Vamos ¿Cachai? Entonces Mis profesores Que eran de la vieja escuela Cuando nos piden Por ejemplo Yo ya hacía videos Cuando estaba en la universidad Entonces Mi proyecto de título Era que Se podía hacer periodismo En internet Y cuando me toca Defender Me aprobaron todo Todo me lo aprobaron Todo Y cuando me llegó Cuando llegó el momento De defender el proyecto Nos pedían hacer Como un documental Una web así Como Defendiendo tu tesis Claro Y yo lo hice Formato internet Que el formato internet Era como mucho más libre Mucho más live No tan estricto Y lo defiendo de esa manera Y Bueno A mis profesores no les gustó Porque querían algo más formal Algo más ligado Al periodismo tradicional Y me recuerdo Que una de las frases De la profesora Que era la que más Más webió Fue que Ah pero es que internet Es solo para ver memes Oh Que baja ¿Cachai? En internet No es para hacer periodismo Serio No es para hacer periodismo Y yo quedo como Buen Toda mi tesis Se va a hacer Que se puede hacer La cagó Me la aprobaron ¿Cachai? Su respuesta fue Ni siquiera fue una web Con fundamentos No fue No se puede Es falta Para un meme Sí porque en ese momento Era así En ese momento Eran puros memes No había tanto Periodismo en internet Claro Y me dice No que nos tomemos Otro semestre Para hacer la web Y yo dije No Yo No quiero Ser parte De ese De ese mundo Sentía yo Que no quería Que cuando No sé Yo hiciera algo Dijera No el Roddy Es periodista De tal universidad Claro ¿Cachai? No quería que me No porque Yo no aprendí nada De ahí ¿Cachai? Obviamente lo único Que conseguí Fueron mis amigos Que me ayudaron A hacer esto Crecí como a nivel Personal Como de tener Responsabilidad Y todo eso Pero a nivel De contenido Nada Igual te dio Una sensación Como de que De que Tú tenías ya la visión De lo que iba a hacer Internet Y por lo que vemos Funcionó ¿Cachai? Pero te dio esa hueá Como de Estos se van a subir Al carro de la victoria Después Eso es lo que van a hacer Es que pasa mucho ¿Cachai? Me daba cuenta Por ejemplo En todo O sea Nosotros Cuando yo estaba En la universidad Ganamos Un Un concurso De un cortometraje Y lo ganamos Como Se llamaba Almacé Arte Joven Ya Y cuando lo estábamos Haciendo Ni nos mearon Pero cuando ganamos La hueá Oh Ahí está Los alumnos De ¿Cachai? Ganan tal premio Pero cuando No sé Estábamos grabando La hueá Oye Necesitamos esto Vamos Y nos meaban ¿Para qué? Van a hacer Sí ¿Cachai? Entonces Yo sabía Que el internet Iba para allá Y dije Bueno Yo no quiero que No sé Imagínate ahora En una entrevista El alumno De tal universidad Es éxito Por tal hueá Y un cabro Diga Oh Si él estudió No hace una universidad Voy para allá Por tal cosa Quizás voy a ser igual Y se va a enterar De que Las puertas Están más cerradas Que la chucha La cagó Pero no es un tema De la universidad Ni no es un tema De los profesores Sino que es un tema De que no supieron entender Que el internet Llegó a cambiar esto Llegó a cambiar La forma de hacer Periodismo Llegó la forma De hacer cambiar Todo O sea El periodista Y cuando se va Y cuando se va Al PSG La cagó Una hueá Que no invitaron Creo que Ni un otro medio La cagó Entonces Esa es una forma De ver el internet De lo que ha causado De la revolución Que tiene el internet Que Gracias a Dios Se dio Porque si no Hubiese estado En la mierda Hubiese estado En la cagó Conversando En un callejón Que es lo más parecido A esto mismo Pero al aire libre El curado Así en una esquina Yo confiaba En el internet Y pasa tu profe En el manso auto Sí pero Yo te invité De hecho Porque me llama Mucho la atención Como la La visión muy amplia Que tenéis de la hueá Pero algo que a mí Me llama la atención Yo soy muy Muy de la misma escuela Como de que Para hacer algo O sea Te parezca simple A la gente en su casa Como no sé Contar chiste Hacer videos Les parece simple Pero requiere Antes de esta preparación mental Como de manejar Tu enojo Tu debilidad Y todo Y yo encuentro Que tú eres muy capo En esa hueá Como muy Muy de temple Bien tranquilo Como Si te putean Estás igual de tranquilo Que si un hueón te dice Oh hermano El mejor video de mi vida Estás igual de Tranqui hueón Es parte de la pega ¿Cachai? Pero ¿Has tenido momentos malos? No cuando empezaste Cuando empezaste Probablemente Hueón explotaba Y por otras hueás Pero ¿Cuál es como un momento malo De Roddy? Como un momento de De Mira Perdona por ser autor referente Pero yo de repente Tengo días donde Le digo a la maca A mi pulola Como Lo quería decir Ni siquiera Le muestro el celu Le digo Mira este hueón Mira lo que me hicieron Mira lo que me puso Este culio Y el comentario Soy pesado Antes eres más simpático Y yo Mira El hueón empezado Ayer estuve cuatro horas En el streaming Así como Todo quebrado Es un día malo Y después lo dejo pasar Y aquí estoy Pero ¿Cómo es un día malo tuyo? ¿Qué hueás te pasa? Pucha Mira Yo Igual Bueno No sé si tiene que ver Pero Yo soy libera Entonces manejo bien El equilibrio De lo A veces cuando algo Como que Me afecta Pero no me afecta De repente puedo tener un día mal Pero tú me vas a ver bien Como que No Si Nunca nada es tan grave Ni nunca nada es tan Perfecto ¿Cachai? Claro Como que mantengo ese equilibrio Entonces siempre he tratado de En mi vida De ser así ¿Cachai? Pero siempre lo lograste Me refiero Por eso te digo A eso quiero llegar Ya Hay momentos que de repente Te Te pillan No sé En un mal día O algo Si lo sabía llevar Puta Me recuerdo una vez Que estaba en En una disco Cuando estaba partiendo Me tocó un evento En Antofagasta Ya ¿Cómo llegué? Espérame Perdón Un pequeño Un pequeño post Entre medio ¿Cómo llegáis a un evento En Antofagasta? Estabais partiendo En el mundo De la internet Estabais partiendo En Facebook En Facebook Me iba súper bien Cuando Facebook Estaba pegado Claro Cuando Facebook Era Cuando Facebook Era Facebook Era Facebook Entonces me iba súper bien Tenía videos como Con ¿Cachai? Así de bien Le iba la wea Ah ya Entonces Era bueno Me iba bastante bien En Facebook Y Me llaman de una disco En Antofagasta Y me dicen Oye wea ¿Sabés qué? Queremos hacer este evento Y la wea Como que fuera Animar un rato Animar La disco Ni siquiera animar Era como que fuera Nomás ¿Cachai? Como que estuviera Arriba el escenario Y repartir ¿Por qué las discos Piensan que eso es Me refiero Ya El bueno en el reality Estaba bien en el reality El bueno entretenido Pero ¿Por qué lo vas a llevar A la disco A hacer qué? A bailar así Pero No sé Pero Me invitaron Y le dije Vamos Vamos Más que nada Porque era primera vez Que salía como de Santiago Ya ¿Cachai? Y quizá había gente Que me veía Y era bacán Como Oh va a ir este weón Vamos a verlo Totalmente Y yo dije Ya vamos ¿Cachai? Yo no manejaba valores Ni una weón Le dije Weón Págame los pasajes Ida y vuelta a mí Invité a mi amigo Y a mi hermano ¿Cachai? Fuimos Y me pagaron la comida Todas las weón Como que yo iba Como para estar con la gente Para ver ¿Qué tal era? ¿Qué tal era? Claro Y weón Llenamos la disco Y había gente afuera Y había harta Y ahí yo dimensioné El El alcance El alcance Porque a veces uno Cuando subo un video ¿Cachai? Yo igual soy muy de casa Soy muy de De matar conejos No No Soy Soy de estar en la casa Y Y salgo muy poco Entonces De repente Me pillan en el mall En distintos lugares Pero cuando fui A la disco Además de improviso Ahí tenía un video Lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a hacer esa weón Qué buena weón Y Y Me Voy a la disco Se llena Y yo ahí empecé A dimensionar la weón Que estaba haciendo ¿Cachai? Como que la gente Era muy amable Weón Una foto Y todo eso Después de eso Nos fuimos como un after Y a mí no me gustaban esa weón Era la primera vez Que iba uno Yo quería irme a dormir Weón Si yo fui ¿Cuántos años tenía ahí más o menos? Diez Diecinueve Veinte Ah pero Era un weón tranquilo Nunca como de carretear Vuelto loco Ni tanto No siempre estudié Siempre Yo no era inteligente Así Mateo Pero era aplicado Hacía las weas nomás Claro Y entonces como que siempre Me dediqué a hacer lo mío A hacer mis cosas Entonces nunca tuve Como esa salida A carretear A ir a la disco ¿No eras el popular Del curso en el colegio? No Tampoco De hecho gané una vez El premio al más weón ¿De verdad? Te lo juro Mi profesora me lo dio Fue el único voto Y me destruyó Porque ¿Sabís qué? En ese momento Pero mira Mira Ella Ella despertó en mí Esta wea Gracias a ella estoy acá Porque yo A mí me gustaba mucho El internet Entonces cuando partió Fotolog En su momento Era el boom Y yo empecé en Fotolog Porque dije Yo me había dado cuenta Que habían hartos Como el Canessa El Karol Que tenían Fotolog Y llegaron a Jingle Y dije Ya se puede Entonces No es por nada Exacto Yo dije Juan quiero que me vean Y empecé a usar Harto Fotolog Y bueno Se dio la cosa Que yo llegué Como a la misma productora Donde partieron Esos cabros Y de hecho Después me llevaron A casting Pero tenía como 16 años Entonces no quedé Ni una wea Pero estuve ahí Lo conseguí Y mi profesor Encontraba tonto De hecho hay un casting Del Roddy Pop Lolita No No Ese casting Tuve que haber sido horrible Pero yo fui Estuve ahí Y Mi profesor Encontraba tonto eso Encontraba tonto Como que yo subiera Fotos a Fotolog Como Para que la gente la viera Exacto Como te estáis mostrando Por mostrarte Que esto es tonto Yo obviamente En ese momento Estaba el tema De los Pokémon Y wea Entonces yo salía Con el pelito largo Y mierda así De las cuales No me arrepiento Pero no volvería a ser Y ella lo encontraba tonto Como que yo subiera fotos Así a Fotolog Y wea Y eso despertó en ti Algo como por Rabia Era mucha Ah ya como Llevarle la contraria O por decir Sabes que entonces Soy tonto Este mundo tonto Parece que otra wea Es que fue así Porque Me acuerdo Wea Estábamos todos Eligiendo como Premios para cada uno Claro Y la profesora Estaba el premio Al más wea Y me lo da a mí Wea Y yo decía Que wea Que wea Yo me sacaba la mierda En este colegio ¿Por qué me tratas de tonto? Porque esto no es tu curso Rodrigo El de al lado El de al lado Y ahí yo dije Puta Eh ¿Será? No Pues soy weón Claro Pero Eh Ahí Yo no lo hacía Por querer salir en foto Y wea Yo lo hacía porque Yo decía Weón En algún momento Me van a ver Y voy a llegar a la tele ¿Cachai? Mi idea era llegar a la tele Que en ese tiempo Era el internet Era la wea Donde había que llegar Claro Pero en ese transcurso Cuando Empiezo a hacer video en internet Y empiezo a generar contenido Me di cuenta que el internet era El futuro El futuro Y ahí mi interés por llegar a la tele Era como Mínimo Y dije Me voy a dedicar a hacer esto ¿Cachai? Pero gané ese premio No weón Ya pues Y volviendo a la historia Que llevó a esa historia Eso Fuimos un after Que no me gustaba para nada Weón No me gustaba Yo quería irme a dormir Y había un cabro Un Un zorrón Era un zorrón Ya Y un zorrón curado No hay un zorrón curado En antofagasta Y bueno Fue muy desagradable Porque Habían varias personas Que se querían sacar fotos conmigo ¿Cachai? Y yo soy súper amable Porque Soy así No porque Ajá tengo que sacarme fotos Porque tengo que ser simpático Para que crean que soy simpático ¿No? Yo soy así ¿Cachai? Entonces Me saco la foto Y toda la weá Y la polola De ese zorrón Se quería sacar una foto Y el weón me dice Así curado Como que me abraza ¿Cachai? Y me dice ¿Quién soy vos? Yo no te conozco ¿Cachai? Pero Me fue como incómodo Porque era todo un ambiente Buena onda Así como ¿Quién soy vos? ¿Por qué todos se sacan fotos contigo? Yo no te conozco La weá ¿Para qué? Y súper caga onda también Porque Pero yo sacando una foto Mancilla con la polola Así al lado Y le digo No Hago videos Pero no todos me conocen Pero tu polola sí ¿Cachai? Ya Sí Me hirió el hoyo Me hirió el hoyo Lo entiendo Lo entiendo Porque Era innecesario Porque a veces Te puede gustar algo O no te puede gustar algo Pero molestar a alguien Por molestar Lo encuentro Feo Me cargan esos weones De verdad Una weá que no soporto Es cuando Ese weón como que Para hacer ser chistoso Se burla del resto No me gusta Y Entendemos O yo entiendo también O sea Entendemos que no toda la gente Tiene que ser Buena para comunicar Y entender esta weá Ya no voy a wear a alguien Pero No es necesario Ser un imbécil tampoco Como que Puede ser un weón que la cague Como todo Pero Ese chuche Es un madre Sabe lo que está haciendo Y creo que Esa weá yo también Detesto caleta Porque Por ejemplo A veces te tocan Que no le gusta Lo que tú haces Está bien Es normal Es parte De lo que uno hace Pero por ejemplo En mi vida Como Usuario de redes sociales Yo no voy Yo no voy Le doy dislike A la weá Y comento Oye no me gusta Oye no me gusta Solo no lo ves O lo dejáis pasar Exacto Soy de ese tipo de personas Como que si algo no me gusta Me Bueno Para que lo veo ¿Cachai? Pero yo creo que llegar al nivel De bueno Comentarle a alguien Como que algo está fome O que algo no te gusta Yo siento que Es que Mira Ahí se mezclaron Se mezclaron dos weás Según yo Que pasaban antes de internet Una Que El bacán antes Antes digamos De que internet existiera Como ahora Era la persona que daba Un punto de vista ¿Cachai? Como Weón Él tiene opinión ¿Cachai? Pero hoy en día con internet Todos tienen opinión Por ende eso ya no tiene O sea Para mí al menos No tiene ningún valor ¿Cachai? Mi opinión no es tan bacán La verdad Creo que lo bacán Son Hoy en día con internet Ya que todos pueden hablar Lo que quieran Son las personas Como tú como persona Nomás eres bacán Y fin Y se acaba Pero el problema es que la gente Cree que las opiniones De verdad son muy importantes Entonces La gente anda opinando De todo De verdad de todo Hoy la comida culida mala La foto mala Hoy está chueco Hoy está feo No es necesario Es que por eso yo Como que igual Yo Y mira Yo creo que es algo bueno Igual Yo nunca Leo los comentarios A veces Los leo así Como a la rápida Claro, claro Si me doy el tiempo De responder Todos los mensajes Que me llegan por interno ¿Cachai? De repente llega gente A hablarme por interno Y les respondo Obviamente no a todos Pero si a la gran mayoría Lo que más se puede Claro Pero tampoco como que Me dejo llevar Tanto por las críticas ¿Cachai? Porque yo a veces Entiendo que Alguien le va a gustar algo Y alguien no ¿Cachai? Pero la mayoría De las personas Que no le gusta Lo que tú haces No se dan el tiempo De verlo O entender Por ejemplo La serie La de los cabros Llegó un cabro A criticarme Porque le vio El capítulo final Y lo encontró Una mierda Llegó Y no vio Ningún capítulo Para atrás Entonces Obviamente No va a entender Nada ¿Cachai? Y va y da su crítica Y dice No la serie Son estos hueones Que llegan Con un estándar En su cabeza De No pero es que Esto no está grabado Como las de Netflix ¿Qué estáis hablando hermano? ¿Qué estáis hablando? Esa hueá la grabé Solo Poniendo la cámara Con la hueá Como que Eso Eso igual me ha ayudado harto Como tratar de no De no leer Pucha Ni cosas buenas Que era lo que hablábamos De antes Ni cosas malas Porque a veces Cuando uno lee cosas buenas También te teñís de Soy el dios de la hueá Claro Y no Si tú te vais Como a mis videos Y veis un poco más De lo que hago Te vas a dar cuenta Que yo soy igual Yo sigo siendo el mismo Claro Ahora con un auto De lujo Es espectacular Pero el mismo Y el man sorreno En el capó Adelante No yo sigo siendo El mismo ¿Cachai? Y yo siento que eso Ayuda mucho A poder ir A poder seguir En este negocio Que es el mundo Del internet ¿Cachai? ¿Cómo disfrutáis Si tú pega Me refiero Porque Yo siempre he hablado De que parte de la magia De No sé Anular los hueones negativos Que existen Y está bien que existan Pero no los pesco También requiere Anular un poco Lo positivo Porque si no Te teñís solo de Oh soy súper bueno Y te estancás Y te volvís fome ¿Cachai? Sí Pero eso también Mata un poco Porque la gente de afuera Ve la pega De crear contenido De contar chistes Es como Oh es todo bacán Porque tú te subís Te quieren Te aplauden Y fin Y es como Es que no funciona así Porque para mí No es tan bacán Como para ti ¿Cachai? Yo tengo que trabajar Para que esto funcione Entonces cuando la gente aplaude No es como un Soy bueno Es como Bueno funcionó ¿Cachai? Salió bien Buena pega Hicimos Yo a mí me pasó mucho En la Bueno la primera película Que hice Que Fue un experimento Que hicimos con el Nico ¿Cachai? Estamos hablando de No me lo vas a creer No me lo vas a creer La primera película Que hicimos Está en YouTube Está en YouTube Exacto Ahora está en YouTube Cuando la grabamos Era en tiempos muy Era de pandemia Y todo eso Y la gente subía Varias cosas Como que le había gustado La película A su historia Subían videos Como riéndose De alguna parte En familia Y escuchar esa risa Era Lo mejor Lo mejor era como Funcionó Ese miedo Como de estar haciendo Algo que a ti te gusta Y querés transmitirlo Al resto Y ojalá lo entiendan Y de repente Tú vas y te juntás Con alguien Y te dices La película Estuvo muy buena La voy a ver de nuevo Sí Porque había partes En las que se reía Mi pareja Y no me dejaba Escuchar lo que venía Entonces Toda esa hueá Te llena Te dice Y se viene La pega Y mira Aquí es algo Que igual me gustaría Contar Que es bastante lindo Yo cuando partí En internet Obviamente subía Mis videos Y entendía Que lo veía Más gente ¿Caché? Pero al final El internet Igual te da Como números Siempre son números Tú nunca ves A la persona O sea Tú veis que tenés 300.000 seguidores Mil seguidores O mil visitas Y veía el número Pero no ves A la persona Del otro lado Al seguidor Al seguidor Al que te quiere Entonces tú No entiendes Por qué momento Está pasando Por qué lo vio Por qué la cosa Gracias Por qué no Y recuerdo Que cuando estaba Partiendo Me llegó un mensaje De un cabro Que me daba las gracias Así era un mensaje Bien largo Y yo igual recibía Muy pocos mensajes Entonces Lo pude leer Y gracias a Dios Lo leí Porque eso me motivó Harto Donde él me decía Oye Roddy Te quiero dar las gracias Porque Tengo a mi hermano Con cáncer En el hospital Y cada vez Que vengo con él Nos ponemos a ver Tus videos Y es la única vez Que lo veo reír Y bueno Ahí esa weá Me llegó así Pero al corazón Y dije Bueno Estamos haciendo Más que video Sino que de repente Hay gente que de verdad O lo está pasando mal Tuvo un mal día Y tú le estás alegrando Un momento Aunque sea ¿Cachai? Estás ahí haciendo algo Entonces ahí Me di cuenta Del poder Que tenían Los videos ¿Cachai? Y como esa persona Hay miles Que de verdad Te agradecen Lo que tú haces Que niños Que quieren replicar Lo que tú haces Que los motiváis A crear ¿Cachai? Y eso es como Súper rico Y yo siento que Desde ese momento Desde ese mensaje Yo empecé a Valorar mucho más Lo que yo hacía Porque yo creo Que en ese momento Todos pensaban Que yo hacía pura weá Claro Y obviamente Cuando todos te dicen Que hacía pura weá Tú te lo creís Sí, pues bueno Te lo creí Pero llegó ese mensaje Y yo digo Bueno, estoy haciendo Pura weá Estoy haciendo algo Aunque sea un poco Y por esa persona Que deben ser miles Igual Voy a seguir haciéndolo Y por eso Yo todos los días Trato de hacer Siempre Las cosas bien Siempre trato De hacer las cosas bien Yo siento que Esa es la visión De hacer una weá Como ¿Te ha pasado Que gente Te manda sus videos O amigos tuyos Creadores nuevos De contenido? Sí, al Nico Lo conocí así Como que te decía Oye, vos miras este video Y todo A la mierda Con el Nico Lo conocí así Porque el Nico Por ejemplo Yo estaba en mi Boom de Facebook Tenía como Un millón y tanto Y el Nico Estaba partiendo El Nico Estaba partiendo Entonces el Nico Me mandó un mail Que quería grabar conmigo Ya Y yo leo ese mail Porque bueno De partida Es un cabro Que se dio el tiempo De hacerte un mail De un cabro Que está Un cabro Digamos Un caballero Porque Un viejo Un pequeño No voy a decir la edad Porque no sé Si él lo hace Pero bueno Yo quema la caga Cuando lo invite Sí, cuando lo invite Vamos a conversar La rutina Tema principal Tema principal Pero cuando Me llega ese mail Yo nunca vi En el Nico Números Visitas Nada Yo vi su contenido Las ganas que tenía Estaba bueno Y estaba ¿El Nico? No me refiero Que se notaba Como la esencia Se notaba la gana No, los videos Eran una mierda Pero Las ganas que tenía De hacerlo Era increíble Eso te decía Como es distinta Cuando estáis partiendo En algo Generalmente Uno tiene la cabeza En otro objetivo Como por ejemplo Ya que el video Lo vean un millón De personas Y es como Bueno podía hacer Un video de mierda Y lo va a ver un millón Pero es que ese no es No es para lo que tú Haces videos ¿Cachai? Chucha Se me apagó una Hay que volver a grabar Se me desenchufa Una weaita por acá Hola Te decía Como El foco De algunas weas Como que poca gente Tiene claro Para donde va la wea Y lo que tú decías De que tú haces videos No para que Para que te comenten Cosas chistosas Para que la gente Te siga Para los millones De visitas Es por otra wea ¿Cachai? Es porque entregáis Una wea distinta Es como para alegrar Un momento Para hacer reír ¿Cachai? Para que alguien Diga La wea bacán Y el Nico tenía eso Tenía esas ganas Que son importantísimas En esto Yo siempre He preferido trabajar Con gente con ganas A que con gente talentosa Y que sean buenos Y que tengan No sé Que tengan los mejores equipos Que tengan lo mejor Yo nunca Nunca Yo siempre cuando alguien Tiene ganas Para mí esa persona Vale oro Para mí esa wea Es lo más importante Y el Nico tenía esa gana O sea ya Dedicarte tiempo A escribir así un mail Que no lo leí entero Pero Pero estaba ahí la wea Y Y yo le dije Wea Juntémonos a grabar Y ahí me di cuenta La dedicación Que el Nico tenía Y Wea El Nico ha sido Mi complemento De ahí para adelante Para poder desarrollar Cualquier proyecto que tengo Llevarlo como A otro nivel ¿Cachai? Y Y Una de las cosas Que me llamaba la atención Es que el Nico Nunca tuvo el reconocimiento Que yo Sentía que debería tener Y ahora Hace poco Empecé a darme cuenta Que La gente empezó a valorar Mucho más su trabajo Y eso a mí Como Como creador de contenido Como amigo Me gusta Porque Hay cabros Que de verdad Hacen muy bien La pega ¿Cachai? Tú haces bien la pega Tú podrías estar ahora En tu Twitch Tranquilo En la casita Pero no Porque no Va a ir por más Y tú al hacer esto Le abrís la puerta A que otros cabros También quieran hacerlo Claro ¿Cachai? Y que otros cabros Lo hagan Y esto crezca Y Se a la raja Y luego esta pausa No, ahora sí Arreglamos la cuestión Si ven un cable Por acá abajo En el plano general Bueno La vida es difícil Y nos pone desafíos Esto no pasaría en TVN Ahora sí Esto no pasaría en TVN Oye, yo estuve en TVN Qué mal ¿De verdad? Sí, ponen la wincha Un programa de humor Yo gané un programa De comediantes ¿De verdad? Sí, pues bueno ¿De verdad no sabés? No No, es que no Es una cosa que yo cuente Tampoco como Oye, una vez estuve No, no sé ¿De qué era la wincha? Era como No sé Como estos programas Como el Coliseo Romano Pero malo ¿Ya? ¿Y ganaste? Gané Es que igual En mi defensa Entre comillas O sea, igual era nuevo Y era Era fome Pero Pero el programa Solo hizo un casting Con comediantes Como Objetivamente Y con la mano En el corazón Y la guatita Eran Eran muy malos Eran 300 personas Y de las 300 Yo me acuerdo que eran Excluyéndome de ese grupo Yo había 20 hueones Que yo decía Oh, esos son graciosos O sea, está el bicho El andro Otras personas más Como de ese grupo Pero los otros 200 hueones Incluyéndome Eran malísimos Fome 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 de técnica Como no Yo creo que igual Todos son Bueno, igual me ha tocado Con personas que Por ejemplo En su rutina Son muy chistosos Por las cosas que dicen Pero tú tienes eso siempre Tu personalidad es así Ah, ya Como el carisma Exacto Porque a veces Uno ve personajes ¿Cachai? Como el personaje Tú lo encontrás Y como Ah, la hueá buena Y después Personas como que El hueón es como Más tranquilo Más normal Sí, po Es que hay como que Trabajar en el área Del personaje Y hay personas Que naturalmente Son así Pero igual Todas esas hueás Se pueden desarrollar Igual que Como son herramientas Ahora Estamos en este programa Ese pozo de personas Incluyéndome No habíamos desarrollado Ninguna herramienta Entonces Éramos nuevos Ojalá ¿Qué ganaste? Nada 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 Fui al Festival Dolmue Ah ¿Estuviste en el festival? Estuviste en el Festival Dolmue Tengo la figura Guasa en la casa ¿De verdad? Sí, 850 la vendo El turrón Vendiendo la gaviota Te lo juro Que no he visto Nada de eso Pero no por un tema De que Es por lo que te hablaba De la tele Sí, pero bueno No, pero no Igual es frigio Porque para mí No es como un orgullo Para mí es más orgullo El stream Y el público Eso para mí es como Mi buena, bacán Lo logré Logré una hueá Me refiero En stream Eres uno de los Yo creo que Bueno Todos los que están ahora En stream Dándole duro Son como pioneros La hueá Están pavimentando Para el resto ¿Cachai? Entonces Por ejemplo En el mué Ya como que Ya algo Tradicional Típico ¿Cachai? Entonces estás haciendo Algo nuevo Pero de lo mismo ¿Cachai? Que ir a hacer tu show En cambio acá Estás haciendo algo Que no existe Sí, de cabeza Que está empezando Entrando a patar la cabeza Porque igual No sé La gente que lleva En stream Siete años Como no sé La Capri El Dylan O los otros Chiquillos O sea Hacen cosas Distintas igual Pero Ellos entraron Como a romper Con las manos Nomás Toda la hueá ¿Cachai? Pero es que Ahí hay un cambio Que yo creo que pasó Lo mismo que Con las redes sociales De lo que hablábamos antes Ya Porque yo me acuerdo Por ejemplo Yo soy de la escuela De los que veían Al Marc Bien Sí Al Bardock ¿Cachai? Bueno no veía al Bardock Pero cachaba que estaba Sí Pero como que Todo ese mundo Donde ellos Partieron Pero Se pegó ese boom En internet Donde Es una nueva forma De hacer contenido Sí ¿Cachai? Entonces yo creo que Con el stream Pasa lo mismo Que parten unos Haciendo el contenido Pero ya está el boom Ya está el boom Del stream Entonces es una nueva forma De hacer contenido ¿Cachai? Y a esto estáis partiendo Como de generar contenido Para la plataforma Que no sea solo jugar O hablar ¿Cachai? Sino que le dais La mezcla Conversar Y tenis De todo Y es bacán Por lo que hablabas De Nante Porque No lo hago Porque es como Ya voy a hacer algo distinto Y cachaba esa gente Que es como Ya todos hacen videos De esto Yo voy a hacer otra cosa Y la hueá no funciona así ¿Cachai? Porque Si al final Tú desde la guata Te naces hacer juego Haces juego Si eso es Hay mucha gente Que intenta hacer Como no Es que a mí se me da mucho Bailar en TikTok Pero todos lo hacen Es como Ese es tu fuerte Si tú sentís Que eres bueno para eso Eso es lo que tenés que trabajar No hagáis otra cosa ¿Cachai? Es como cuando uno es chico Y tenés que elegir la carrera Es como Puta mis papás Creen que estudia mecánica Pero yo Soy súper bueno en biología Estudia esa mierda No te metáis A otra hueá ¿Cachai? Es brígido Oye tengo preguntas Para ti Tengo preguntitas ¿Ha estado bueno En conversa? Un personaje muy interesante ¿Cómo le he pasado hasta ahora? ¿Bien? Bien Bien Súper bien ¿Qué pensaste Cuando te invité al programa? Venía con Nervios Yo creo que Ya hablamos esto No soy mucho de De entrevistas Y cosas así Entonces a veces la gente ve Al Roddy que hace video No más Te han hecho entrevistas Para medios de comunicación Y todo Sí Te han hecho entrevistas malas Como rescatar una cuña De justo la frase Que pueden sacar de contexto mal No, no Mira Gracias Como Roddy Garrido Dice La profe me trató de tonto Como Roddy trata mal a los profesores Claro Como Roddy Garrido Contra la profesoría Claro No, no Mira He dado Yo creo que por etapas Yo creo que Me tocó dar una entrevista Cuando estaba dando Como que hablar en Facebook Y me tocó ir a CNN Y fue un Roddy muy Muy nuevo en esto Pero si ves la entrevista Se van a dar cuenta Que tengo los mismos ideales Que ahora Ya bueno Como los mismos pensamientos Lo mismo No cambia Y Te cachas Y vemos la entrevista Las mujeres Parte como el pico Así que mira A verlo No sé qué decir No, yo quiero plata Yo quiero plata en esta No, pero ¿cuánto me van a pagar Por la entrevista? Ya, seis minutos doy entonces Sí, me voy Ah, perfecto Mantenís la misma línea editorial tuya Exacto Y era como una entrevista En esa etapa Después me tocó esto El boom de internet Claro Me tocó dar otra entrevista Pero ya no estaba en la universidad Ya estaba más grande Estaba más centrado Claro también Y ya esto lo veía como un trabajo Porque ya me empezaron a llegar más Y ahora viene Esta nueva conversación Que lo veo como mucho más sincero Que es en esta etapa de mi vida Donde estoy como más experimentado Con más camino Y con muchas ganas de seguir creciendo Y entonces siento que cada entrevista que he dado O cada vez que voy a hablar de mí Define un poco Define un poco lo que estoy haciendo en ese momento Buenísimo Y eso me gusta harto Me gusta que la gente conozca al Roddy Ah, bueno, al Rodolfo El Rodolfo Te dije Rodrigo Viste por qué no somos amigos Porque te das cuenta Que no me equivoqué En la web Como te voy a preguntar Como hay un punto Donde uno no pregunta el nombre Porque es raro Asumís que el buen se llama así Asumo que el buen es Roddy Y algún nombre con R-O Si me hubiesen dicho el carepoto Asumo El care te habría dicho yo Claro No, pero me gusta Me gusta eso Que la gente conozca Lo que hay detrás de los videos Que conozca lo que hay detrás del Porque no es un personaje Yo no Si bien he desarrollado un personaje En el sentido de que yo Por ejemplo Hago videos donde Carreteo Claro Donde soy más reventado Soy más chistoso Pero pasa lo que hablábamos delante De que ya no eres un personaje Como que uno cultiva El Roddy Cultiváis la persona ¿Cachai? Eso es lo que trabajáis Yo soy así Y así seguiré Y nunca cambiaré Bueno Todos los trabajos Tienen algo Que Que no te puede gustar Me refiero No hay trabajo perfecto Y eso es evidente ¿Qué parte de tu trabajo No te gusta? ¿Qué parte te hace Doler la guata? ¿Qué parte es como Puta Ya Vamos Tiene otras cosas buenas Ya vamos ¿Qué parte no te gusta? Una de las cosas Que no me gusta Es Esa Esa desconfianza Que te da Conocer gente ¿Cachai? ¿Cómo así? Que se acerquen a ti Solo porque Quieren Salir en algún video Ya O que te vean De alguna manera Que tú no eres ¿Cachai? Me ha pasado harto De que Me ha tocado ¿Cachai? No lo digo como por decir Me ha tocado De verdad Situaciones muy incómodas Donde la gente cree Que por ser de una manera O trabajar en esto Tú tenés que ser así ¿Cachai? Donde Oye weón Vamos a carretear Y la weá ¿Cachai? Viene en mina Y yo les dije Que somos conocidos Pues que venís Ah que paja Entonces como Weón Voy pero voy a ir De mala gana Weón No mentira No weón Voy a ir Pero enojado Weón Yo dije ya Ya No donde tú decís Como puta Weón Que lata La visión Que este weón Tiene de mí Exacto Y que te lo digan así Weón Ven si vos Sois conocido ¿Cachai? Y eso es fome Porque No sé Como que empezar A ver Quién se acerca Que tampoco es la gran weá Pero pasa Pasa La gente a veces dice Que van a pescar este weón Pero pasa Me han tocado Miles de experiencias Con personas Que de repente Igual son conocidas En el medio Que de repente Tú te dices ¿Por qué me hablas a mí? Y después te das cuenta Porque quiere tal cosa En la que tú estás Ahí en medio Y pasa No es más fácil En ese caso Te haría rabiar Menos Que te escribiera yo Y te dijera Oye Rodi ¿Sabes qué puta? Veo tus videos Hace mucho tiempo Soy comediante Si te tienes que un día Invitarme Bacán weón No amigo Muchas gracias Gracias por la sinceridad Gracias Silenciar Historia Publicación No pero como Eso me gusta Mucho más ¿Cachai? Porque cuando Intentan llevarlo Como por la Claro Por como Ay weón Me caí súper bien Tomemos una weá Vamos a carretear Weón Tengo una mina Que van a venir Siempre Siempre viene ese weón Y tú eres como Weón No pa' qué De hecho Si te dieras El tiempo De conocerme Y de hecho Me dice mucho A ver Que yo pensé Que era así Porque el otro día Me junté con tal weón Y ese weón Me dijo que sí No es que Me pasó una vez Que estaba en un evento En una disco No voy a decir quién Pero Me dijeron Oye Rodi Pero weón Tengo esto Y esto preparado Y le dije No yo no No hago esa weón No me gusta Ese mundo Claro Ah pero como Si el otro día Vino el no sé quién Y weón Era bueno para el webeo Y le gustó A ver Esto y esto preparado Estamos hablando De como De otras personas Sustancias Cosas No no Ni sé weón Pero era Era rara la wea Porque yo por ejemplo Fui a hacer un show Una disco Y yo fui Al show de la disco Y me quedé En el camerín Ahí Esperando el show Y después me fui al camerín Y listo Pero lo weón Tenían la media parafernalia Como un carrete privado Y weas ¿Cachai? Unos whisky Una wea Que ya era turbia La wea Oye pero si el otro día Invitamos a no sé quién Claro Y vino para acá Y weón Súper reventado Weón Ustedes no son así Yo pensé que todos eran así Yo no Nada que ver Entonces de repente Como Como que asuman Que tú eres de una manera Como que Te conocen de toda la vida Y tú tenés que ser así Y no Claro Eso como que no me gusta Como que me gusta Que se den el tiempo De conversar De hablar De otras weas ¿Cachai? Como que La parte mala del trabajo No me acuerdo Con quién hablamos de esto Pero era como Como tú cultivás Ser el Roddy Garrido La gente piensa Que todo lo que hay en internet Es tú Como que no hay más O se quedan hablando De Juan Y cómo te va acá Cuánto ganás Y cómo lo hacís Qué es lo hacís Tú con tus amigos Nunca hablan de Oye ¿Cuánta plata sacaste con? Oye ¿Cómo te sentís Cuando te siguen? Es que a veces Es como Llevar ese tema De conversación Todo el rato ¿Cachai? Porque uno puede hablar Y yo no tengo problema En hablar esos temas Pero si ya es todo el rato Y como que Insistente Y es un asado Es una hueá Donde debería estar Relajado Y eso Y son situaciones Que son bastante Incómodas Porque yo no veo Esto así No lo veo como Números Yo no veo números Yo no veo plata Yo no veo nada Yo veo personas ¿Cachai? Yo sé que La gente le gusta Mi contenido Pero no veo números Entonces de repente Que llegue alguien Y solo te hable así Como de números Oye ¿Cómo lo hacís para tener esto? ¿Cómo lo hacís para esto otro? Y esto todo Y es como Hueón Háblame de otra Hablame de otra mierda Hay más que solo plata Y entre medio Sí Y eso es como Lo incómodo Que a veces Este trabajo Te lleva a conocer Distintos tipos de personas Que quizás no están Dentro de tu rango De gente Que podrías considerar amigo O poder tener una conversación Y también con el tema De las relaciones Pues yo cuando Pucha Conocí A mi pareja Ella ya sabía Qué hacía yo Entonces Igual es como Incómodo En el sentido De que ella ve Una imagen mía Que Que no soy Porque yo soy más tranquilo Soy más piola Y cuando estaba conociéndonos Decían Ah pero es que tú deberías Pelarte con tanta gente Y deberías ser así Y así esto Y esto otro Y yo no No hago esa hueá Bueno así un poco Me aprovecho a veces No pero Pero eso Eso más que nada Yo siento que Como lo malo Es que Tienden a verte De forma muy superficial Exacto Como Del personaje Nomás se preocupan Del Del Roddy Los números que tení Y eso Claro Y de hecho Esas situaciones Son demasiado incómodas Y ese Es la hueá Porque pueden ser Una a las miles Pero esa una Es muy incómoda ¿Cachai? Donde tú Para Y después no quedáis Con una sensación Como de No Después llegas El buen debe llegar No El buen era pesado Escucha Por ejemplo No sé Nos pasó Nos pasa de repente Yo soy nuevo En este mundo De que la gente Te conozca en la calle Como Esa hueá Yo llevo cinco años Haciendo comedia Pero llevo Uno o dos Haciéndolo bien Y ganaste un programa Bueno Y ese programa Lo gané hace como Tres años Y llevo dos años Haciéndolo bien Entonces No pero es brígido Que ahora recién Estamos empezando A conocer esa parte ¿Cachai? Y que gente se acerque Cuando estamos grabando Que es entretenido Pero también cuando estoy Comiendo con la maca ¿Cachai? Que no es entretenido Que es como Hermano Tengo una cita con la maca Una vez al mes Y en verdad Dura dos horas Como que podríamos Hacer esto en un show Sería más cómodo Entonces estamos Recién empezando con eso Como no te pasa No te pasa algo Con la interacción La interacción es bacana Bueno Es bonito Porque demuestra Que la gente De verdad Como que te quiere De caleta ¿Cachai? Pero nunca Se tornó incómodo En estas situaciones A veces A veces Si es obviamente Una situación incómoda Porque de repente No se está ahí comiendo Hoy hay una foto Que no es incómodo Pero de repente La gente que está alrededor Te empieza a mirar Claro Y dice ¿Quién es este weón? Y después Y claro El restaurante Se vuelve como Sí Como Ya no está ahí No eres un Con tu polola Es como El centro de atención De gente que no te conoce Y creo que esa wea Es un pánico No Y yo creo que Te debe pasar mucho Que de repente Te ve gente Y tú no podés llegar A decir como Hola, hola Sí, soy yo No, porque No todos te conocen Entonces de repente Me pasa mucho Que me quedan viendo Sí, pero harto Sí, pues como weón No, pero sí No, sí Él, él Y yo no puedo asumir Que esa persona Sabe quién soy Entonces no puedo estar Así como Hola, hola Y después Te llega el mensaje Oye, te quedé mirando En el mall Y súper sobrado Porque ni miraste Es como weón Y es como Hola, sí, soy yo Él, la cagó No puedo llegar así Como, hola, soy yo Sí, soy yo ¿Cachai? Entonces A mí me gusta harto Y lo sabío llevar bien Porque la gente Que me sigue Bastante simpática Amable Nunca he tenido Un caso así De alguien pesado Desagradable Bueno Una vez un weón Me agarró el pelo Así como que Con cariño Así Como casi un besito En la frente Así como que el weón Fue raro Weón, weón Arro de iguana Y me chasconeó así Y se acercó bien a mí Me empezó a chasconear Y fue incómodo Weón Suéltame Suéltame Weón Me empezó a ver No sé qué iba pasando Y fue bueno El Rodi Y me chasconeó Y se fue ¿Cachai? Y entonces digo Como Puta Qué raro La weón La weón Sentí Sentí ¿Sentís que te costó Llegar hasta este punto Donde estáis hoy? Sí Que no creo que sea El punto final Ni cagando digamos Como Guantan En la última entrevista De Rodi En el título ¿Sentís que te costó Llegar hasta ahora Que se acaba todo? No Pero como ¿Hasta dónde has podido Llegar hasta ahora? Sí ¿Sentís que es difícil Que te costó? Sí porque Por ejemplo ahora Yo cuento algunas cosas Pero el camino Fue más largo Que la chucha Fue muy Difícil A nivel emocional ¿Qué costó? ¿Qué costó por ejemplo A nivel emocional? Por ejemplo Al principio Cuando yo estaba En la U Yo estaba pololeando también Tenía una relación Como de 6 años O 7 Que era muy De cabros chicos De toda la vida Y cuando estaba en la U Y empecé a hacer videos No podía complementar Las tres weas No me dio ¿Cachai? Porque Por ejemplo Terminaba de hacer trabajos De la U A las 4 de la mañana Y de repente No sé Oye Juntémonos Y yo quería grabar ¿Cachai? El día libre que tengo Para grabar Exacto Entonces de repente Como que no empecé A compatibilizar Bien los tiempos Y la U Y también había Mucha inseguridad De parte de De la otra persona Porque no quería Que te hicieras conocido Algo así No, no Es que Era el tema De que yo Yo Como pareja Cuando estoy en pareja Soy muy Soy un 7 Me porto muy bien En ese sentido Entonces Cuando empecé A tenerlo de la U Empecé a dejar De hacer cosas ¿Cachai? Como de repente Mandar mensajes O estar más atento Como que de repente Estaba concentrado En otras cosas Las llamadas Ya no eran tan largas Porque prefería Hacer un trabajo Y llegó un momento En el que tuve Que tomar la decisión De O dejo de hacer videos O termino mi relación O me salgo de la carrera O me salgo de la carrera Pero por ejemplo En el tema de la carrera No podía Por un tema De que Mi hermano Mayor Que le agradezco Yo creo que En gran parte Lo que soy ahora Es gracias a él Que fue el que me pagó El preuniversitario El que me ayudó En la U ¿Cachai? A pagarme mis cosas Él fue el que me compró Mi primer celular Con el que empecé a grabar Entonces yo Como que le debía Eso a él ¿Cachai? Yo sentí esa necesidad De que le debía El título A él ¿Cachai? Y Y dije no La universidad No la dejo ni cagando Entonces Decidí terminar mi relación Y dedicarme 100% Al tema de los videos Entonces Cuando fue mi boom No lo disfruté nada Porque andaba todo depresivo Todo triste Y estabas más solo Que la chucha Estaba mal Entonces Fue como el boom De la U Donde empezaron a A generar más visitas Más números Y era como Wow Están dando resultados La gente empezó a reconocer Pero yo por dentro Estaba hecho mierda Están todos disfrutando A lo menos tú Exacto Entonces llega ese momento En el que Yo siento que esto No es para todo No es como Para todas las personas Y que todos hagamos videos Y todos hagamos Porque tiene cosas difíciles Tiene cosas que son Fuertes Y que tiene cosas Que son de tomar decisiones ¿Cachai? Y siento yo Que la vida Te va colocando Esas trabas Y si tú Lográs avanzar La vida te empieza A dar cosas ¿Cachai? Entonces yo decidí Como no No seguir mi relación Dedicarme full a los videos Y la vida Me dio Esto ¿Cachai? Una recompensa Una recompensa A todo lo que Mal que lo pasé Es como Puta Porque si yo hubiese querido Y dejo de hacer videos Y me dedico como a mi relación Yo no estaría acá ¿Cachai? Entonces pasé esa etapa Y después llega el tema De la universidad Llegó un momento En que la universidad Me dicen Tenés que tomar otro semestre Para hacer el título Y era donde me estaba Yendo bien en esto Entonces dije Yo quiero tener ese semestre Para dedicarme full a esto Y no quiero tener La universidad ahí detrás Y dije Bueno Termino la carrera Y le dedico Los seis meses A la carrera Sin hacer videos Solo al título O sigo haciendo videos Buenísimo Y le dije Tu polola en ese momento Así como Oye me pidieron hacer La tesis de nuevo Y tu polola Oye no ya Esta decisión Ya la tomaste una vez Ya la tomaste No vengas con hueá ahora Y aquí estamos Pues ahí yo dije No, no puedo Tomarme otro semestre Y yo quiero dedicarle Full tiempo a esta hueá Y hasta ahora Buena decisión también Eso Buena decisión Y obviamente yo por ejemplo Desde los 16 hasta los 20 Prefería estar grabando A que salir a carretear Compartir con amigos ¿Cachai? Como que dejé pasar Hortas cosas De hecho Con la Silvana Que es mi pareja actual Yo cuando empecé A salir con ella A carretear Para mí era todo tan raro Como que Y tenía 22 Y era raro Ver gente así Tomando Como haciéndose pico Yo a las 12 Y a quererme para la casa ¿Cachai? Sí, pues la cagó Y en los carretes Hay personajes Pues está el hueón jugoso Está el hueón curado Está el hueón Que anda triste Está el hueón reventado Hay cada personaje Que yo no conocía Entonces Empecé No sé A estar en cerros Como a las 3 de la mañana Cagado en frío Que nunca hice Y ya grande Era como ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a la chucha Entonces Obviamente Perdí Sacrifiqué Harto De mi adolescencia Para poder Hacer lo que Hago hoy en día ¿Cachai? Igual ahora de grande No te das cuenta Que no era tan bajante Como me refiero Oh, nunca voy a poder contar Que a las 7 de la mañana Estaba tomando En una plaza ¿Sabes qué? No sé Como Yo ahora Obviamente No tengo tiempo Como para esas cosas Como carreter Igual que mis amigos Que putas Se juntan con Hoy es sábado Una chilita Yo ni cagando No tengo Este trabajo es así No tengo un rato Esto no tiene horario O sea Tú te asiste horario Entonces Si tú no tenías Un control de eso Y tú no te exigís ¿Cachai? Y siento yo Que cuando uno parte Es donde más Te tenés que exigir Donde más Tenés que esforzarte Donde más Tenés que darle Entonces Por ejemplo Yo de repente Estaba No sé Me iba a la disco Con mi polola Y podía estar ahí No sé 4 horas Y si en 4 horas Yo hago 2 videos Puta Ya tendría Y sentía que perdía Mi tiempo ¿Cachai? Entonces Esa sensación Como de De que Podrías estar haciendo algo Obviamente Igual Uno tiene sus espacios Para divertirse Para hacer sus cosas Pero como te digo Cuando uno Parte Y más encima En este camino Donde Están inciertos Es donde más ganas Tenés que meterle Y más cosas Tenés que hacer ¿Cachai? Eso está bueno Si hubiera Si hubiera alguien De esto mismo Que estás hablando Si hubiera alguien Que en este momento Está viendo el videaco Y dice Bueno el Roddy Ojalá haya alguien Viendo esta wea Porque no hablamos Más que la chucha Si hay una de las Una de las 39 personas Que está viendo este video No pero Si hay alguien viéndolo Y te tiene como referente Del trabajo De los videos O por último Ah él es chistoso Pero le gustaría Tener esa disciplina Que tenés tú ¿Cachai? Y seguir como la pega Que hayas hecho tú ¿Qué consejo Le dais a una persona En serio? Pero más allá Del consejo Que le da No mira Tenés que perseverar No pero en serio Como un buen Te está diciendo Juan ¿Sabes qué? Un buen Es el Nico Que te manda un correo Que te dice Juan ¿Sabes que yo Yo siento que tengo Tengo la cosa Pero no me sale Hago videos Tienen cero visitas O sea está concentrado En una guaya que no hay Pero ¿Qué consejo Le da a esa persona? Un buen Puede ser a una cámara Puede ser a donde quiera Esa 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 Para lo que son Para lo que son Buenos ¿Cachai? Siento yo que En la vida Tenés que ir probando Distintas cosas Porque Temos un ejemplo Yo nunca he jugado Hockey ¿Cachai? Y quizás soy buenísimo En esa hueá Pero por no atreverme Por no intentarlo Por no probar No 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 sé si soy bueno En eso ¿Cachai? Entonces lo que El consejo que le diré yo Es que se dediquen Tiempo a uno Para saber ¿Para qué soy bueno? Puta Juega la pelota Anda a surfear Tírate en paracaídas Hacés la hueá que queráis Pero prueba Porque en algo Va a ser muy bueno ¿Cachai? Y el internet Tiene eso Donde tú Puedes mostrar Para lo que eres bueno Y van a haber Muchas más personas Que están buscando Lo mismo que tú Y te van a ver ahí Como Como Un referente O alguien que se atrevió A hacer Algo distinto Entonces yo siento Que mi consejo es Traten de buscar Para los que son buenos Que no necesariamente Tiene que ser Lo que me gusta ¿Cachai? Porque por ejemplo A mí me gusta el fútbol Pero no soy bueno Jugando a la pelota ¿Cachai? Bueno, soy bueno Pero no No fútbol ¿Cachai? Como no voy a estar En la Champions Entonces Yo siento que la gente A veces se queda mucho En lo típico En En lo normal Lo cotidiano ¿Cachai? De estar en la casa Trabajar Ir al asado Con la familia Y todo eso Pero putas De repente anda Y hace otra cosa Distinta Porque en una de esas Bueno, quizás Era ir bueno Para esas weas ¿Cachai? Y yo siento Que eso es lo que tenemos En varios de nosotros Que yo tengo la suerte Soy un agradecido De la vida De que encontré Para lo que era bueno Pero lo encontré Porque lo busqué Te dedicaste a buscar Me dediqué a buscarlo Entonces el consejo Es, bueno Busca Busca Si no eres bueno Puta en esto Voy a ser bueno En otra cosa Y trata de buscarlo Porque en algún momento Vaya a dar ahí Con el Con el Con el objetivo Que tú tienes en la vida ¿Cachai? Que es para lo que eres bueno Que si eres bueno Pintando Bueno y nunca Hay pintado ni una wea ¿Cachai? No sé si te pasa Que de repente Hay Por ejemplo Me acuerdo El Juan Pablo López Que él trabajaba En un banco Ah sí Y el Juan Llegó a Viña Haciendo Claro Haciendo Haciendo stand up Y habló De lo que pasó En el banco Juan Y quizá Juan Era bueno Haciendo stand up Y estaba ahí Encerrado en otra wea Pero como nunca Te atreviste Nunca lo hiciste Nunca lo probaste No No pasó nada No pasó nada Entonces yo creo Que mucha gente Todos debemos ser buenos Para algo ¿Cachai? Todos debemos tener ahí Ese talento oculto Pero tenés que dedicarle Tiempo a buscarlo Dedícate tiempo Para ti ¿Cachai? Dedícate tiempo A hacer cosas Y a verlo Eso sería mi consejo Porque si te metí En este mundo Solo por No sé Voy a tener visitas O voy a ser conocido O voy a tener Esto, esto, otro Esto, otro No Porque quizá No es lo tuyo Y quizá Lo tuyo es otra cosa Y quizá Decí Oh, ¿sabes que soy bueno? No sé Tengo un ejemplo En skate Nunca me subí una tabla Pero soy bueno en esa hueá Ah, mira Me voy a grabar Andando en skate Y de repente Puta, todo en internet Ah, el weón bueno Y ahí De ahí empezáis Lo tuyo Para lo que eres bueno Lo complementáis con el internet Que el internet tiene eso Cualquier cosa Para lo que tú eres bueno De hecho La mayoría de la gente Que uno ve en internet Es porque Hace algo bueno De repente No sé Yo veo videos de weones Tirándose en paracaídas Y ese weón Descubrió que era bueno Haciendo eso Porque lo intentó Y se dedican a eso A mostrar Esa vida que tienen Y todo eso Así que ese sería mi consejo Busca, busca, busca Y lo vas a encontrar Y después Pensáis en cómo Llevarlo A un video O cómo llevarlo A A un podcast O a un stream ¿Cachai? Después pensáis en eso Pero primero Para lo que eres bueno Buenísimo Esto fue Un capítulo ¿De qué se habla? Un programa Donde invito a mis amigos Conocidos O gente que admiro mucho A hablar de distintos temas O el Rodi Hoy tuvimos Al Rodi Garrido Un aplauso Muchas gracias Gracias por venir